Hola, bienvenidos al proyecto Biopest, pretendemos encontrar ese lenguaje secreto de las plantas. Todas las plantas que tenemos, la lucema, salvia, cepahuelto, cinastro, orégano, aquí detrás unas mangas preciosas. Todas las plantas tienen el metabolismo básico, el de la clorofila, el de la motocicleta, pero luego tiene un metabolismo secundario que fabrica sustancias propias para defenderse. La lucema atrae unos insectos y expulsa otros, la salvia también. Lo que estamos estudiando con el proyecto Biopest es que en las plantas, ¿qué sustancias pueden ayudar a proteger a otros? Plantas que curan plantas. Aquí tenemos un ejemplo de diversidad en un pequeño huerto doméstico, pero estamos preguntando a la gente mayor cómo se defiende de los insectos sin usar productos agresivos, que llamaríamos pesticidas naturales o los propios que tienen la naturaleza. Cada planta tiene su propio sistema de defensa. Aprender de ellas, escuchar a los mayores que llevan años observando la naturaleza es el objetivo de este proyecto. Así que, bienvenido a la aventura de entender el lenguaje secreto de las plantas con su lenguaje químico. La 142 de El Alejandro Hay una vaga de la vaga con un compañero Vicente, elisingo Illumiero Estamos aquí en el baño del Agaete Food Con un compañero Vicente Lleva el huerto de plantas medicinales aquí en el Valle de la Caete Y nos faltaba complementar todo el tema de los agumerios Y las funciones que tenían tanto de la medicina popular Como también para ahuyentar plagas y enfermedades Aquí Vicente nos puede ir enseñando Ya preparó un poquito de agumerio de romero Y los pliegos, o la banda Cuenta un poquito Vicente Bueno, bueno, primero ¿Qué estoy quemando? Aquí estoy quemando lavanda o alucema Para las personas mayores no le dicen lavanda sino le decían alucema Es una planta que se saca de la flor de la lavanda Se desmenuza y seco Es cuando se quemaba Y principalmente para perfumar las casas, la ropa y demás Y entonces es una de las cosas Los olores no los vamos a ver en el vídeo Pero ven el humo que desprende Y esto da unos aromas distintos dependiendo de lo que sea Yo tengo lavanda, tengo romero, tengo eucalipto Y tengo después resina La lavanda es esto Lo tenemos aquí Esto, uno de los usos que siempre se ha utilizado es poner una bolsita O antiguamente se hacía una bolsita y se ponía debajo de la almohada Y el olor de la lavanda es muy relajante y ayudaba a dormir También es un olor que muchas veces se utilizaba en las casas Para perfumar los pañales y la ropa Un ejemplo, lo vamos a ver ahora Vamos a poner estos dos aquí Y cogían antiguamente un cesto Lo viraban alrededor Al revés Ponían esto aquí Empezaba a salir y por aquí Y cogían los pañales Esto es un pañal de los antiguos De algodón Y lo cogían, lo ponían así Y cogían el olor Porque está saliendo el humo Le daba un poquito la huerta Y después ya Al guardarse Pues quedaba perfumado En este caso está Con lavanda Ven cómo sale el humo por aquí El aroma No sé si se aprecia en la cámara Pero se ve que está saliendo debajo del cesto Yo he oído, Vicente Que también tenía efecto de desinfección Desinfectar pañal Siempre quedaban olores del resto Y todas las bacterias de la tal Pues hacían un efecto También se usaba para los agarejos La ropa interior Se desinfectaba Exacto Para todos Para todos Y luego se guardaba en roperos Y también la humedad Afectaba menos Los mohos Y todas estas cosas Exacto Lo que se hacía Esto Y lo mismo que lo estoy haciendo Con pañales Pues también lo hacían Con ropa grande Con la vestimenta Sabana Exacto Hay un libro Que es La calle de la peregrina De José Miguel Arzola Donde comenta Que tenían los trajes colgados Y que tenían un gran cesto Donde hacían esto Y perfumaban las ropas De esta manera En ese libro Lo pueden recoger también Entonces pues nada Esta era una de las formas De perfumar Los pañales Y lo que eran ropas ¿No? Pero Lo más que se usaba Porque hemos Perfumado con lavanda Es el romero El romero estaba En todas las casas Siempre había Y yo diría Que es la planta De los pobres Porque la lavanda Venía de fuera Y se vendía en la botica En cambio el romero Lo tenía todo el mundo En su casa Al podarlo Lo guardaba Esto hay que hacerlo seco Y cogía Y ahora verán Como Perfuma esto Y como Aún más Se vio el romero ¿No? La hoja de romero Y lo mismo Hacían lo mismo La mayoría de las personas Tenían El aroma Y la hoja de romero Que era Como lo más popular Y lo más barato Porque no había Que comprarlo en la botica Si no lo tenía Todo el mundo en casa Decir Que hoy en día No lo vamos a usar Para perfumar la ropa Pero si Para desinfectar Y para perfumar Y limpiar Las casas Hoy en día En vez de estar Con ambientadores químicos Esto es una cosa natural Primero Comprar un ahumador Que es de la Cerámica De artesanía canaria Lo suelen hacer Los que trabajan En el barro Hoy en día Esto es una de las cosas Que tampoco se hace mucho Porque tampoco lo pide mucho La gente Pero siempre lo hay Hay distintos modelos Yo en este caso He traído Estos son de tipo De olla pineda Y distintos tamaños Otra cosa Recordar también Vicente Que la La El romero Y todos los perfumes También se usan En la En la agricultura Sostenible Sobre todo Para las moscas Todos los dícticos Tanto la moscas De la fruta Cuando hay demasiada Que la mosca De la fruta La tratas Pero esto Que te huela Y se queda por ahí Pues se hace Una limpieza También de la atmósfera Y ya después Haces el tratamiento De la planta En situ O sea Se creaba Una zona de humo Alrededor de la planta Para que la La mosca Tuviera dificultades Pero después Ya se trataba Y hacías como Una hoguera No, no, no Se hacía sajumerio 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 Directamente Y Se ponía debajo De los árboles Dos o tres Sajumerio Para Sobre todo La mosca blanca La La mosca capitata También Mosca capitata Porque no olvidemos Que los dícticos Van a Las moscas Van a la planta Porque la planta Huele a caca Porque tiene exceso De nitrógeno Y esto es lo que hace Que va desinfectando Los estomas Que se van quedando Contaminados De exceso De nitrógeno Bueno Otra cosa Ya que estamos hablando Cómo perfumaban Los pañales También Se me olvidaba Que Esta es una plancha De las antiguas Esta es una plancha De las antiguas Y Normalmente Las personas mayores Planchaban Y cuando terminaban Esto se hace Con Con Brasas de carbón Y Y al terminar Pues Ya terminaban de planchar Aprovechaban En la misma plancha Y Echaban Romero O Cáscara de naranja Que ahora lo veremos Y cogían Y perfumaban En este caso No se ponía El cesto debajo Se ponía aquí Y ponían el pañal Y realmente La La plancha Le daba el olor Lo ven que sale por ahí Por la chimenea Se pone así Y realmente Era otra forma De que Perfumaban En la casa Y También pasar Con la plancha Por toda la casa Era una forma De aprovechar Las plazas Que quedaban En la plancha El carbón Hoy en día Decir que no lo estoy Haciendo con carbón Sino con unas pastillas Especiales Que se venden En los herbularios Para estas cosas De liciencio Y sanjumerio Bueno Aquí a veces También se usaba Algunas astillas De madera Porque los taninos Del pino ganario Mezclado con hierba También hacía Desinfectante De hecho Que los aborígenes Todavía hemos encontrado La misma cueva De risco caído Está toda Horneada de negro Con brea Con la propia humo Y que es una forma De desinfectar Sobre todo El tema hongo Que se instalan En las paredes húmedas De las casas De una forma También De evitar Esos hongos Que las humedades Son tan peligrosas Para la salud Otra cosa Que he recogido De personas mayores Es que antiguamente Cuando había naranja O naranja amarga Las pelaban Las dejaban secar Esta está seca ya Yo lo que he hecho Es triturarlo Y lo echaban Dentro de De los ahumadores Y eso que está Desprendiendo El aroma Que desprende Es un aroma A naranja Entonces Es pelar una naranja Todo alrededor La parte de fuera Más bien Lo de fuera No lo blanco Y Sirve también Para perfumar Es otro Otro de los aromas Que tal Y ya que has nombrado El pino Por aquí tengo yo A ver Por aquí tengo A ver si os saco Resina de pino Aquí tengo resina de pino A ver Cómo lo hacemos Con este Las resinas Era otra de las cosas En este caso Esto es una pastillita De resina de pino Aquí lo tenemos Son bolitas Cristalizado Parece caramelo Pero es de pino Y el olor Y el aroma Que está desprendiendo Esto es el olor A tea Total Como las casas Antiguas Esto se usaba Incluso hasta Los cofres De madera Cuando se hacían De brezo Que no se hacían De tea Y había problemas De polillas Para despolillar Las casas Cuando había presencia De polillas En la madera Se usaba La resina de pino También es una lucha Contra las plagas De la madera O la resina de pino Bueno Ya Nos vamos a otra resina Esto es una experiencia mía Nadie me lo ha transmitido Pero yo deduzco Que si el drago El drago Y la sangre de drago Es medicinal Y lo usaban Antiguamente Ahora ¿Por qué no quiere ser? Está pegado Coge la caña ¿Eh? La caña Esto está todo pegado Del calor Pero esto es Cristalizado La sangre de drago La resina en sí Y esto también He comprobado Y lo he hecho En varias ocasiones Después de un aroma Muy agradable No sé cómo Explicarlo Fíjate Ahora que está La fuerza De la resina Del pino Esta sin embargo Se derrite Mucho más rápido Y el olor Viene después Viene después Todo esto viene Porque Realmente El incienso Que conocemos De toda la vida El de iglesia Son una mezcla De distintas resinas Una es Del incienso Que es una planta Que viene de África Que ya ese árbol Está en extinción Porque lo están Explotando tanto Pero se mezcla Con otras resinas De otros árboles Para que tengan Una mezcla Y si vamos A un establecimiento A comprar incienso Hay pues Como lo yo busco Pues diez clases Veinte clases Porque cada una Tiene un aroma O una resina Un poquito más Que la otra Y entonces Tiene unos aromas Distintos Entonces yo he estado Trajineando Y buscando Y entonces digo Se puede mezclarla De pino Se puede mezclarla De esto Se puede mezclarla Y de otras cosas Y nos daría Un incienso canario Aparte de eso No olvidemos Que los extradivarios Los violines La madera se curte Con sangre de drago Vale Le da a la madera No solo una elasticidad Sino también Una protección Ante parásitos Sobre todo polillas Hay cosas que están No La resina del drago Es muy potente Para Para aislarla La polilla Que ataca A las maderas nobles Bueno Lo principal Ha sido El romero La lavanda Las naranjas Y El eucalipto Pero también Tenemos Otro eucalipto Que es el eucalipto Limón Pues sencillamente Es otro Otra De la paridad De eucalipto Y También lo podemos quemar Y este realmente Lo que nos da Es el olor a limón Dentro de la paridad De eucalipto No es el eucalipto blanco Es muy similar Pero es el eucalipto limón Hay unos poquitos No hay muchos En la isla Pero dentro De la variedad De eucalipto Hay como 20 o 30 variedades De eucalipto Y en Canarias Tenemos El eucalipto limón Que lo han traído Para experimentar Y hacer cosas Y entonces Cuando me enteré El olor que desprende Es a limón Como si fuera un ambientador De natural Pero realmente A limón Eucalipto mezclado Con limón Y entonces Pues es otra De las cosillas Que también Suelo usar para perfumar Y que tenemos ahí Un recurso Y me queda La resina De almacido También la de eucalipto Se usaba Para enfermedades respiratorias Para personas asmáticas Fracto De los quíticos También tiene un efecto Sedante De las vías respiratorias Y en el tema De parásitos Va muy bien Para el tema De esta época De verano Que tenemos muchas Moscas en casa Y tal Realmente La mosca Termina Marchándose No sabemos bien Cómo funciona Pero si se usa mucho ¿Vale? Bueno El árbol que nos acompaña Aquí Tenemos aquí Un almacigo La parte alta Es un gran almacigo Decir que del almacigo Que estamos en el Valle Agaete Esto es un recogido Aquí Por una señora Que vive por aquí cerca Me comentaba Que cuando pequeñas Cogían una piedra Y venían al tronco Le daban Y lo machacaban Y venían después Ha pasado 15 días Una semana Y ya El almacigo Desprendía la resina Y cogían esta gotita Estos son gotitas Y Gotitas y cachos Yo te he querido Porque a veces Sin darle golpe El propio árbol Va desprendiendo La resina Entonces Recogerla Y cuando la pones Y la quemas El olor Que desprende esto Que era lo que usaban La zona de aquí Del valle Para perfumar Realmente es el olor Al incienso de iglesia Es un olor Muy Se comercializó Como incienso de iglesia Entonces Es otra de las cosas Y que he recogido De la De la sabiduría Popular Es la resina De almacigo Que se usaba mucho En esta zona De Agaete También me comentaba Hablando de Agaete Y que aquí hay mucho pescado Y se comía mucho pescado Que otra de las cosas Que se quemaban En las casas Después de freír pescado Era la hoja de laurel Se quema hoja de laurel Y ya se va El olor a frito A pescado frito Que queda en la casa En la cocina Se perfumaba la casa Y la cocina Y ya no quedaba De todas formas Vicente Del laurel Vamos a hacer un especial El laurel Lo usaba los aborígenes Se han encontrado En las cuevas aborígenes Para proteger el grano Se ha usado tradicionalmente Hay publicaciones científicas Muy interesantes Y el laurel Se merece un capítulo completo Por la versatilidad Y usos que tiene Tanto para Plagas y enfermedades Como para la salud De las personas Y hasta para la comida Doméstica Otra experiencia mía Es La citronela Que tenemos aquí La planta en el huerto La citronela Que hablamos Que era para Ahoyentar moscas Y mosquitos Pues bueno Yo también he experimentado Y he dejado Secar la planta Es esta Ya está Un poquito molida Porque he comprobado Que si se muele Es mucho más fácil Para que se queme Y desprende olor Y también Cuando lo quemamos así Esto da un olor A productos De estos de flir Que llevamos antes Y que Falta experimentar Un poco En un sitio De muchas moscas A ver si Que yo creo que sí Porque si la planta De por sí ya Tiene esa fama El aroma Que desprende Es eso Hay que decir Que no todas Las plantas aromáticas Sirven para hacer Sanjumerio ¿Por qué? Porque no tiene Los aceites esenciales Que son los que se volatilizan Para el tema De eso Un ejemplo Hierba luisa No podemos quemarlo Por mucho que lo quemen No desprende aroma Entonces No todas las plantas Valen para Para quemar Y no sé Si se me queda Alguna cosa más Bueno Un tema interesantísimo Es la Aparte de los ajumerios Las fumaderas Que hacía la gente De ahí viene La tradición actual De fumar tabaco A veces se fumaba En hierbas Que también tenían Un efecto desinfestante Y dentro de ella De lo que es La estrategia De control de plagas El quemar Por ejemplo Para el tema De la De la plaga De la Que hemos tenido De África De la langosta Se quemaba mucho También Sobre todo En la resina Con el látex Del cardón canario En una resina También Y esa se usaba Y es potente También se usaba Para la lagarta En la tierra De la lagarta De la papa Para nematodos En el suelo Etcétera Hay ahí Una tradición Muy potente Cuando las grandes Plagas De langosta africana Se quemaba Toneladas Y toneladas De cartones canarios De ahí se extinguieron Ejemplares Antiquísimos Con esa función De controlar La plaga De la langosta Pues nada Algo se me quedará Pero bueno Creo que más o menos Lo que Siempre transmitimos Y voy recogiendo Unas son De la sabiduría Popular Y otras un poco He ido experimentando Y indagando En las resinas Las resinas Por cierto Tengo hasta De almendrero Es decir Cada vez que veo Cosas Las tengo En el coche Y me falta Ir mezclando O ir viendo Y también estoy Por experimentar Con la sabina Con la resina De sabina Que también De por si Es muy potente Y creo Porque en Europa Utilizan La de Europa Y quiero Buscar resina De sabina De aquí Si, si Pero voy a buscar La resina Si tiene resina Es eso Entonces ¿V jurisdictionud? Si Uno En la jar En el coche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.